Hola, hola, buenos días, hey brother, aquí vamos a ver si te podemos cantar las mañanip, a ver cómo nos sale. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, yo aquí estoy en mi casa y tú allá en Llanoprieto. Para decirte, mi hermano, que tú ya estás más viejo. Ya viene avaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántese ya mis rellitos, mire que la nieve ya cayó. En sus días ya muy activos, usted toma mucho café. Y se pasa todo el día a ver qué hay ahí en el face. Y cuando usted se olvida que tiene muchas gallinas. No más cuando le da hambre, va a ver si ya pusieron sus gallinas. Así lo estoy saludando para el día de su cumpleaños. Le deseamos felicidades, mis hermanas y sus hermanos. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Ay, me cansé, me cansé! Levántese ya mi callo, mire que ya amaneció. Antes de yo despedirme quisiera desearle una cosa. Que ya se busque una novia para que tenga una esposa. Y salúdeme a todo el rancho, ahora en su celebración. Sus hermanas son bien buenas gentes, ya le mandarán pa' su cocón. No más tenga mucho cuidado, porque el diabetes está en el día. Tomando mucha Coca-Cola, eso es lo que resulta hoy en día. Volaron cuatro palomas en toditos aquellos ranchos. Hoy por ser día de su cumpleaños, pues ya ni cuetes truenan en los rosarios. Ay, cuando salga a la calle y se mira a mi padrino Lalo. Dígale que su ahijado de aquí del rancho se está acordando. ¡Ah! ¡Ay, salieron! ¡Ah! A ver cómo se le hace a mi compa. Ahí estamos, a doscientos. Feliz cumpleaños. Y acá, pues, me quito el sombrero pa' saludarlos. Saludos, felicidades, un abrazo, muchos abrazos y besos, eh. Besos. Ok, estamos. Besos.